Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, profesor? Hola, profesor, buenas tardes, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Bueno, estamos en horario, así que empezamos. Bueno, les cuento cuál es la idea. Como les decía el otro día, vamos a barrer una norma. Eso va a tener dos consecuencias. Una, que la vamos a conocer, que no es menor. Como les decía antes, todos hablan, pero nadie la leyó. Así que vamos a aprender a leerla. Y la otra es, al irla barriendo, o sea, está bien que están integradas, está bien que ya vamos a ir sumándole cosas, que hay una estructura común, por eso ahora se puede integrar y antes no. Entonces vamos a ir barriendo la 14.000, que me parece la más adecuada para ustedes por la especificidad de la carrera. O sea, las otras las pueden manejar cualquier especialidad de inquilería. La ambiental, ustedes tienen, como les contaba el otro día, una fortaleza intrínseca porque dominan el tema. Las otras especialidades no tocan de oído. Es más, algunos ni siquiera tienen química, así que es muy difícil que puedan manejarla. Entonces, vamos a barrer la 14.000, y en algunos puntos, ya vamos a ir viendo, vamos a ir mechando con las otras. O sea, con esta estructura nueva, todas tienen la misma forma, el mismo esqueleto, pero en el punto específicamente del punto 8, difieren en la operación. ¿Por qué? Porque uno se dedica al ambiente, la otra se dedica a la calidad, la otra se dedica a la esquina de seguridad, la otra se dedica a la inocuidad alimentaria, la otra se dedica a lo que fuere. Entonces, en ese punto particular, cambia. También para lo que es la parte documental, o sea, la parte de escribir los procedimientos, la parte de plasmarlos en algún soporte, nos vamos a basar en la 9001, de calidad, que es la más fuerte en este aspecto. Entonces, vamos a barrer la 14.000, y vamos a ir mechando con partes de las otras según la especificidad. Entonces, entre hoy y la semana que viene, probablemente, hayamos barrido todo, si nos falta algo, lo iremos completando. Bueno, el tema es, haciendo hincapié en la 14.000, por lo menos van a poder leer después cualquier norma, y eso es algo interesante, porque de una manera u otra, ustedes se van a ver involucrados en estos temas. No hay forma que no. O sea, es muy difícil ahora, pequeño o mediano, no esté certificada en alguna norma. Es... no... certificada en alguna norma. O sea, las normas... Sí, decime. No, todo está bien, por todo. Sí, a mí también me pasa. Debe ser la caña. Tráeme el video. Es... no la... es... estamos en Argentina. Este... no, no... el tema de internet, y vos sé que tengo una buena banda ancha, y sin embargo... pero bueno, es... cuando empiece a compartir la pantalla, lo que voy a hacer es... tal vez podría cortar el video, y eso me dé un poco más de velocidad. Bueno, ya lo vamos viendo. Es lo que... o sea, estamos en estas condiciones... y encima es un horario pico. Así que, bueno, eso hace que... se complique para todos. Bueno. Como les decía, es muy difícil que ustedes no se vean involucrados en algo. ¿Por qué? Porque van a tener que certificarla, o van a tener que usar lo que otro hizo, o van a tener que adaptarlo, o van a tener que irlo... mejorando con el tiempo. O sea, siempre van a estar dando vuelta... estas normas de cumplimiento de algo. Porque se las exige el cliente, porque es una barrera para la encelaria, para exportar, porque hay un requerimiento de alguien. ¿Sí? O sea, a ver, llega un requerimiento de la Secretaría de Ambiente que ustedes tienen que hacer tal cosa, ¡oh! ¿A qué se lo tiran? ¿Al contador? No, se lo van a tirar a ustedes, tomá flaco, tomá flaca, arreglátela, para eso soy ingeniero. O sea, es tu tema. ¿Sí? O sea, esto para su vida posterior, o sea, ustedes pueden decir cualquier cosa, ahora, lo que no pueden decir es, ah, no, no sé, yo de esto no me hago cargo. Más cuando vos tenés un título habilitante con incumbencias y competencias en estos temas. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver después más con higiene y seguridad, donde tenés implicancias penales. ¿Sí? Más fuertes que en las otras. O sea, se acceden a un tipo y vos no hiciste que las cosas vean y que van a ganar sos vos. O sea, que esto, ya váyanselo grabando de acá hasta que se mueran, guarda con lo que firman. Guarda con lo que firman. Porque ustedes tienen responsabilidad penal en lo que firman. ¿Está bien? Entonces, en estas cosas, está bien, esto se puede arreglar, se puede remediar. Ahora, se murió un tipo y ya, vos te haces cargo porque vos firmaste. Vos tenés un título habilitante. El contador puede decir, y yo la verdad que no sabía que se podía caer la viga con padre y partirle la cabeza. ¿Está bien? El contador no tiene por qué saberlo. El abogado también. No, si eso se reventó y se murió. No, la verdad que no sé. Y está bien porque no tiene por qué saberlo. Ahora, ustedes tienen un título con inconvencias y competencias en eso. Entonces, no pueden alegar ignorancia. La ignorancia de la ley no es un atenonte. La ignorancia de la ley no es un atenonte. ¿Sí? Bueno, podés decir, ah, no, vos sé que justo esa clase yo falté. Justo esa clase interne andaba mal y no se escuchaba bien. Ah, no, ese parcial me saqué un dos pero lo recuperé con el otro. No, eso no funciona. no funciona. O sea, no, vos tenés un título que te habilita a eso con inconvencias. Entonces, vos no podés alegar ignorancia. ¿Sí? Entonces, en estas cosas que tienen implicancias penales, guarda con lo que firma. y vean bien lo que van a firmar antes de firmar. Según en sede que está todo bien. Porque responsables son ustedes. El dueño de la empresa va a decir, no sé yo, yo soy el ingeniero que no hice cálculo. Yo desconozco. Y está bien que si sea, el tipo tiene plata. O sea, debe algunas previas de jardín de infantes, debe plastilidad uno y jugar con tierra dos y no tiene por qué saber cómo se calcula o se dimensiona una caldera. Entonces, está bien, explotó. No es culpa de él. Es culpa del que la hizo. ¿Sí? Entonces, guarda con esas cosas. Entonces, va a llegar algo que tenga algo que ver con ambiente o con lo que fuere y se lo va a llegar y va a decir, ¡uh, oh, oh! ¿Qué hacemos con esto? Bueno, se lo van a tirar ustedes. Averglártelas. Y no puedes decir que no sabés. Entonces, bueno, listo. Estamos entonces viendo esas cosas. Entonces, vamos a tomar, por ser la más pertinente a ustedes, vamos a usar la 14.000 y la vamos a ir barriendo, como les decía, y bechando con las otras en los puntos que corresponden. Estamos más o menos de acuerdo. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, entonces, yo voy a compartir pantalla para hablar como una cuestión de ayuda a memoria, o sea, y esto también aprendanselo, o sea, a ver, nadie pretende que se aprenda la norma de memoria, ni yo, ni nadie, salvo algún enfermo, se la puede saber de memoria. O sea, el tema es saber interpretarla, saber leer entre líneas, saber qué me está pidiendo, saber cuál es el espíritu de lo que está ahí escrito, no aprendérselo de memoria, ni mucho menos. O sea, baile, lees, no sé, estás. Entonces, ustedes la tienen en autogestión, tienen las tres normas que vamos a usar de batalla, y lo que hice es un PowerPoint con un poquito más grande, alguno dibujito, como para hacerlo un poco más entretenido y más o menos, porque si no, aunque fuera Cacho Buenaventura y el Negro Álvarez juntos, entonces, bueno, lo vamos a ir discutiendo. Como les decía el otro día, pregunten, interrumpan, cuestionen, agreguen, si alguien está laburando y tiene algo para aportar o para preguntar o para sugerir o para consultar, bienvenido sea, hagámoslo lo más ida y vuelta posible, hagámoslo lo más ameno posible. ¿Sí? Entonces, todo lo que pregunten, todo lo que cuestionen, todo lo que discuten, bienvenido sea, porque eso da pie a otras cosas también. O sea, está la estructura, más o menos, para no perderse, tanto por las ramas, pero, a ver, está bueno el debate, está bueno incorporar cosas nuevas. Bien, ¿se ve el PowerPoint? Sí, profe. Bueno. Entonces, nos vamos a basar entonces en esta norma 14.001 del 2015. ¿Sí? Esto, fíjense, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque recién acá en el 92 se constituye el comité de normas para empezar a hablar de esto. en el 96 se publica la primera versión que no tiene cambios hasta el 2004 y del 2004 al 2015 no se cambió más nada. O sea, es ayer. No es que esto es, no, de la época de Taylor, Fajol y Henry Ford. No, no, mentira. es ayer ¿sí? En el mundo. Entonces, ¿cuáles son los cambios más importantes? para los que ya han trabajado con una versión anterior, o sea, ¿cuáles son los cambios fuertes que se produjeron en el 2015? esta estructura de alto nivel ¿sí? ¿qué viene a ser eso? Viene a ser una estructura que da un esqueleto común a todas. Antes, como les contaba el otro día, antes era una anarquía absoluta. Según la especificidad o según la profesión o según la jerga, la argot o la profesión de cada uno era la forma en cómo estaba escrita. Entonces, vos agarrabas una norma eléctrica y tenía la jerga y tenía la estructura de los eléctricos. Y si agarrabas una que tenía que ver algo con mecánica y todo tenía la estructura del mecánico, era todo formato A4, porque los tipos tienen que ver el mundo a través del formato A4. Si no está en formato A4, no existe. Entonces, hay Time New Roman 12. Si no está en New Roman 12, no existe. No hay otro tipo de forma de escribir. O sea, ¿por qué? Porque entonces todo era mecánico, todo era así estructurado en formato A4. Porque no les da la cabeza otra cosa. ellos tienen esa especificidad. Y si agarrabas una de medicina, era pura jerga médica, si agarrabas alimento, era pura jerga. Entonces, lo que se hizo es, no, pará, pongámonos de acuerdo, a nivel mundial hay una estructura, hay una forma, por cosa que agarrés la que agarrés, vos ya sabés de qué va y se saca de juego el argot, la jerga, el lunfardo de cada una de las profesiones. Y hay desafíos futuros del 2010 y los principios operativos que ahora los vemos del 2012 que se toman como base para hablar de esto de ambiente. Entonces, ¿cuáles son? Estos, sí, desarrollos sostenibles, responsabilidades sociales, espino estratégicas, riesgos, ligados al medio ambiente, indicadores de control ambiental, bla, 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 se toman como base y se especifica que en algún lado de la norma tienen que estar. en algún lado de la documentación que yo haga probatoria de lo que estoy haciendo tienen que estar estas cosas. Cuando bajamos la norma vamos a ir viendo que estas cosas están. Están, están puestas, tengo que hacerlas, es parte de mi trabajo. Estas cosas están buenas que se incorporen porque hacen a esa organización en un contexto que es una parte vital, no es lo mismo la misma empresa puesta en Ischilín que puesta en Colonia General Paz o en la Plaza España y no es lo mismo. Hay, por ejemplo, un impacto ambiental distinto y un riesgo ligado al medio ambiente absolutamente distinto. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas están puestas. Y por el otro lado está esto de la Agenda 2030 con estos objetivos de desarrollo sostenible que está bien todo esto de desarrollo sostenible y sustentable y bla, bla, bla. Es una moda pero por lo menos una moda buena es una moda que sirve. Entonces, bueno, estas cosas también marcan sí, pero ante la duda ¿emboca con esto? Entonces está bien. No, no emboca con esto, va a contrapelo de esto. entonces está mal porque el espíritu de la norma es ir para acá. O sea, lo que estamos haciendo tiene que ver con el saneamiento. No, estamos contaminando media provincia y todos los ríos que están dando vuelta. Entonces, no, está en contra del espíritu. espíritu. ¿Sí? Sí, la gente que vos estás contratando tiene un trabajo decente y hay un crecimiento económico en la población. No, no, todos pobres, muertos de hambre y le damos con el látigo. Entonces, no, el espíritu no va por ahí. Evidentemente lo que estás haciendo no se compatibiliza. ¿Se entiende? Estas cosas me dan esa forma de ver ah, el espíritu de la norma va por acá. Entonces, bueno, eso me quiere decir que la estoy leyendo bien o la estoy leyendo mal. ¿Sí? ¿Qué otras cosas se incorpora? Compatibilidad con otras normas porque todas tienen la misma estructura. Todos tienen la misma forma de escribir o el mismo esqueleto. Después lo llenamos con carne y conmigo, pero el esqueleto es el mismo. Que sean simples, claras y traducibles. O sea, simples y claras. O sea, que no no empecemos con la jerga, con el lunfardo de cada una de las profesiones porque después no se podían leer, salvo que vos fueras de esa profesión, vos te encontrabas con la norma y decías ¿de qué me estás hablando? Porque no conozco la jerga. que sea posible traducirla. O sea, todas las normas tienen que ser traducidas a todos los idiomas. Que sea verificable lo que está haciendo. ¿Sí? Hola. Que sea transparente. O sea, transparente en el sentido ético. no haya no, vamos a hacer esto porque la empresa tal le conviene. ¿Sí? Que se pueda medir la efectividad y la eficiencia que estás haciendo con mínimos costes y que agregue valor. Eso también es otra cosa. Si me agrega valor, hácelo. no me agrega valor, no lo hagas. Antes de la versión 2015, la norma pedía unos documentos que eran mandatorios, obligatorios de hacer. Sin importar si servían o no para algo. Eso cambió con el 2015. Si no me sirven para algo, no lo hago. Me tienen que servir, me tienen que agregar valor. Tienen que servir para algo. no es para llenar papelitos. O sea, lo que está escrito, lo que está plasmado en algún documento, en algún soporte, en algún lado, es por lo que dice, no se mide si está bien o mal por los kilos de papel que pesa. No se mide en peso de papel, sino en lo que está escrito. que agregue valor, que sirva para algo. ¿Sí? Entonces, este modelo que es en principio obligatorio, tiene esa estructura, me da esa forma, ese esqueleto. ¿Sí? es compatible con todo, facilita la integración porque todos tienen la misma forma, la implementación también, porque todas se hacen igual, es más, como hay cosas comunes, puedo hacerlas de una vez para todas, y si yo puedo integrar todo, mantener todo junto en un solo lado, bueno, se supone que elimino costa. Fíjense que la estructura del uno al tres son de forma, cuando vean la norma, van a ver que son de forma, sí, el uno es de qué va, el dos que de dónde sacamos las cosas, y el tres con qué lo hacemos integrable, o sea, es de forma, estas normas, o sea, desde el 2015, van a los bifes del punto cuatro en adelante, sí, ya vamos a irlo desmenizando más, pero fíjense, ¿se acuerdan qué es esto? el ciclo PHBA exacto, el ciclo del viejo y querido ciclo de DM, entonces fíjense, del cuatro al siete tiene que ver con la planificación, el ocho tiene que ver con el hacer, el nueve con el verificar, y el diez con el actuar, o sea, que todas las normas llevan implícito adentro el viejo y querido y nunca bien ponderado ciclo de DM. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos viendo algunas cosas como para ir unificando lenguaje ¿Sí? como para que todos hablemos de lo mismo todavía entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión ambiental? O sea, hay una parte del sistema de gestión, todas las empresas tienen su sistema de gestión, bueno, malo, regular, derecho, torcido, no importa, pero dentro de ese sistema de gestión que tiene una estructura organizativa, actividad de planificación, responsabilidad, actividad, procesos, recursos, la idea es que todas esas cosas las uso para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener algo que es la política ambiental. y la política ambiental es de cada una de las empresas y es un compromiso de la empresa con la sociedad, con el entorno. Yo voy a hacer esto, me comprometo a esto, esta va a ser mi guía, ese documento es el que se muestra en la sociedad, que se pone en el cuadrito, o sea, ese es mi compromiso con la sociedad, yo me comprometo a esto. ahora bien, ¿qué es medio ambiente para la 14001? Y acá hago hincapié en esto porque también me baso en lo que decíamos la semana pasada, gestión ambiental, ingeniería, desarrollo sustentable y sostenible, con economía de recursos, sin contaminar o minimizando el impacto, pero reducción, desarrollo, si no es psicología, es otra cosa, pero es otra cosa, esa es una cuestión personal de cada uno, si quieren, pero no es del punto de vista ingeniería, o sea, si nos paramos en ecología, ah, no, minería, no, ah, no, no, no plantemos más nada, porque hay que poner fertilizantes, agroquímicos, no, para, usar todo lo que tengas que usar, con las recetas adecuadas, en las condiciones adecuadas, con los tiempos adecuados, con las distancias adecuadas, con los elementos de protección personal adecuados, sin contaminar ríos, aire, ni nada, sin contaminar ciudades, pero, ah, o sea, eso es ingeniería, o sea, gestión medioambiental, ¿sí? medioambiente, según esta norma, entonces, fíjense, es el entorno del sitio, el entorno del sitio en que opera una organización, ahora, pregunta, ¿de qué depende el entorno del sitio? ¿de qué depende el entorno el entorno del sitio? ¿es lo mismo el entorno del sitio para el kiosco de acá a la vuelta o para petroquímica río tercero? ¿sería de la actividad que se realiza? De la actividad que se realiza, del impacto que tiene, de la peligrosidad de lo que está haciendo, del riesgo ambiental si se produce algún accidente, algún derrame, alguna emisión, ¿sí? O sea, entonces, ¿de qué depende el entorno y de lo que sea y no solamente de lo que sea sino a dónde está? O sea, yo pongo una fábrica de baterías, ¿sí? sulfúrica, plomo, metales pesados, bla, bla, ¿por qué se te ocurra? Ah, pero en el medio de la nada y el otro lo pongo este, eh, como decía en Plaza España y no va a ser lo mismo porque el sitio es distinto, entonces el entorno también va a ser distinto, entonces, lo primero que yo tengo que definir cuál es el entorno para esa situación, para ese sitio, para esa empresa, para esas condiciones, para la línea de base de lo que había antes. O sea, la pongo en un sitio donde ya no queda nada y no es lo mismo de lo que lo pongo en un sitio donde todavía hay bosque nativo. no es lo mismo. Cambia el sitio. No es lo mismo este, en el medio de la ruta con nadie viviendo a 100 kilómetros a la vuelta que en el medio de la Plaza España. Y el impacto va a ser distinto. Ahora, hay que ver aquí el impacto en en el medio de la Plaza España ¿a quién voy a empatar? Y probablemente a los seres humanos. Ahora, en el medio de la Pampa de Achala ¿a quién voy a empatar? Y a la flora, la fauna, los recursos naturales, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que definir es cuál es el entorno del sitio. ¿Sí? Entonces, depende de un montón de factores, de lo que haga, de dónde esté dedicado, ¿sí? Las reglas de juego del sitio. Hay una cosa que se llama uso de suelo. Lo primero que yo tengo que ir es entrar a la página de la municipalidad o ir a averiguar ¿sí? ¿Cuál es el uso del suelo del lugar a donde yo me quiero instalar? ¿Qué se puede hacer y qué no? Y usted puede hacer esto, esto, esto y esto no. ¿Por qué? Porque se le dio la gana a alguien. O sea, y eso es así. O sea, cada intendente en su distrito y su jurisdicción define por él o por el consejo del liberante con una ley con una ordenanza que el uso del suelo de acá es este. ¿Por qué? ¿Por qué sí? A ver, no, está prohibido el uso del suelo para los criaderos de pollo. No es cierto, pero ponele. Para los criaderos de pollo. ¿Por qué? Ah, porque los odio a los pollos. No, no me gusta el pollo. Una vez comí pollo me traganté y lo odio al pollo. No quiero más pollo. Y así. Entonces, saco del uso del suelo cualquier emprendimiento que tenga que ver con los pollos. ¿Por qué? Porque se me encantó. Si no te gusta no me botes. Y otro puede decir, no, mirá, yo en mi jurisdicción quiero promover, quiero incentivar que se cree pollo porque a mí me encanta el pollo. Es muy bueno el pollo. Con limón, ahí la pereza queda barra. Entonces, yo voy a incentivar, entonces voy a promover y le voy a dar beneficios fiscales, incentivos para que se instale en la empresa que hagan pollo. ¿Por qué? Porque cuando era chica tenía un par de pollo. Cualquiera. Pero es así. Entonces hay que ver qué me permite o no el sitio. Y eso se da con el uso de suelo. Eso se da analizando si hay escorrentías, si hay ríos, si hay lagos, cómo es con los vientos, para dónde van, etc. Todas esas cosas que después vamos a ir sumando y viendo con más detalle. pero como para tener una idea de qué estamos hablando. Entonces, el entorno del sitio y dentro de ese entorno el aire. ¿Cómo está el aire? Y bueno, ¿cuál es la línea de base? Antes de hacer nada, chiqui, ¿cómo es el aire acá? ¿Cómo es el agua? ¿En qué condiciones está el suelo? ¿Los recursos naturales? ¿Hay? ¿No hay? Puede haber patrimonio arqueológico, patrimonio paleontológico, bosque o reservas naturales, la flora, la fauna. ¿Hay gente? ¿En qué condiciones está esa gente? ¿Y la interrelación entre todos esos? O sea, esa biosfera, esa biota, ¿cómo se interrelaciona entre ellas? Porque según que cambie, va a cambiar. Entonces, en este contexto el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. ¿Cuánto impenderá de todas estas cosas? Y el impacto es, en el peor de los casos, una cuadra, entonces una cuadra a la redonda. No, no, es, si explota y revienta 10 kilómetros mínimo, bueno, listo, 15 kilómetros de la redonda. No, es lo que explota, pero a su vez hay un río y el río todo lo que contamina aguas abajo, fenómeno, 15 kilómetros de la redonda más todo el caos del río. No, porque lo que llevo yo a su vez yo lo saco de otro lado, entonces si el camión por ahí tiene un accidente y se derrama lo que lleva, bueno, entonces todo el camino que recorre el camión también es parte del entorno. ¿Se entiende? O sea, para cada empresa, para cada situación, para cada cosa, para cada sitio, hay un entorno distinto y dependerá de un montón de factores. ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. No, profesor. Bueno. Entonces, de las versiones anteriores del alcance y del título, no pasa nada. Se introduce el enfoque por procesos. Fíjense. Y esta también es otra ventaja competitiva para ustedes. O sea, el ingenio químico está acostumbrado y es natural y normal ver el proceso. ¿No? Sí, por lo menos. Sí, sí. Sí, ven el proceso. Entonces, esta es otra ventaja competitiva para ustedes, por los cuales ustedes son los que normalmente se hacen cargo de esto. porque el ingeniero químico es el que ve el proceso. Porque se introduce el enfoque por procesos. O sea, cada una de las cosas que vos haces, lo primero que haces es mostrarme el proceso. Cuando uno va a auditar, o sea, lo primero que vos le pedís es cuál es el proceso. ah, el proceso es este, este, esto, bla, bla, hacemos esto y sale esto y entra esto. Ah, buenísimo. O sea, es lo primero que vos pedís. O sea, ver el entorno que sea razonable y la otra mostrame tu proceso. Mostrame tu proceso. Genérica y aplicable a todo tipo de organización. Cualquier empresa, cualquier organización de cualquier tipo puede certificar 14.000. Por supuesto, en algunas tiene sentido, en algunas no. O sea, el kiosco de la vuelta no tiene sentido que certifique 14.000. ¿Para qué? Pero podría hacerlo. Podría hacerlo. ¿Qué pasaría? Que un montón de cosas va a poner no aplica, 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 porque no aplica. ¿Qué quiere hacer un kiosco? El tema es que es genérica y aplicable a cualquier cosa. ¿Sí? Vos podés ampliar estas, las fronteras, a procesos de origen externo. Así como veíamos que en el entorno vos veías, ah, mira, por donde va el camión yo puedo ampliar, bueno, también puedo decir, ah, la planta del proveedor yo la incorporo. ¿Por qué? Porque si el tipo hace algo que yo le compro, si yo no le comprara, el tipo no haría nada. Parece un juego de palabras, pero fíjense, si yo hago papel, tengo una papelera, ¿qué hago? Necesito pulpa de celulosa. ¿De dónde saco la pulpa de celulosa? De talar árboles. Ahora, si yo no hiciera papel, no necesitaría la pasta de celulosa, con lo cual, no necesitaría talar árboles. Entonces, ese tipo no existiría. Pero como yo le devando eso, el tipo existe. Entonces, yo puedo ampliar mi sistema de gestión ambiental para que lo incluya también a él. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? No, no, ¿se entiende? ¿Pero cómo se hace para...? O sea, uno tiene que hablar con el proveedor y no obligarlo, pero pedirle. Pero uno le pide que... Claro, hay dos opciones. Una, que el tipo tenga espalda financiera para bancarse su propio sistema. Entonces, él está certificado y chao. O sea, yo le compro al tipo que está certificado también 14.000 y yo no tengo problema porque él tiene su propio sistema. La otra es, el tipo no tiene la espalda y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las terminales automotrices. O sea, muchos proveedores de las terminales automotrices no tienen la capacidad financiera para bancarse una certificación. Entonces, la terminal lo incorpora a su sistema de gestión ambiental. Entonces, vos tenés que trabajar conforme a mi sistema de gestión. Y yo voy y te audito. O sea, mis auditores internos van y te auditan a vos también porque vos sos parte de mi sistema de gestión ambiental. Vos haces un compromiso de autocumplimiento y el cliente te lo acepta y te incorpora al sistema de gestión ambiental global. ¿Sí? Sí, se entiende, profesor. Y eso es obviamente todo si este lo que sería esta planta del proveedor si está de acuerdo, digamos, no lo puedo obligar yo a que use No, sí, no te compro. Ah, claro. A ver, ¿cómo funciona esto? Esto funciona como derrame. Si yo pongo algo A ver, supongamos yo hago el vasito este. ¿Sí? Para hacer este vasito yo necesito metal y plástico. Entonces, hay un proveedor que me provee el plástico y hay un proveedor que me provee el teadrito. Madre. Yo hablemos te cambio a calidad y no ambiente para que se para que se entienda más, después volvemos ambiente, pero déjame hacer primero el ejemplo con calidad para que sea más didárico. yo soy cliente ahora, ¿sí? Y yo voy y compro este jarrito. este jarrito marca Pirulo. Entonces, Pirulo SRL hace los jarritos estos. Muy bien. Yo voy, compro el jarrito, cliente, voy al super, compro el jarrito, vengo, le pongo el mate cocido, el café, el té, lo que se me dé la gana y se me rompe la tapita esta porque estuvo mal ajustada o esto estuvo mal mecanizado, no encastra bien, lo que fuera. ¿A quién puteó? ¿Al que mecanizó el jarrito o a la fábrica Pirulo que dice acá Pirulo S.A.? ¿Y a Pirulo S.A.? A Pirulo S.A. O capaz incluso al que me lo vendió, digamos, al local donde se lo compro. Está claro, primero puteo eso es ir mandando responsabilidad la cadena de responsabilidad pero ¿Qué hago? La puteo a Pirulo S.A. O sea, esta porquería Pirulo no aguanta el peso del café acá adentro. Yo no sé quién es el que mecaniza esto. O sea, yo acciono si estuviera en Estados Unidos con la industria del juicio le hago un juicio a Pirulo S.A. porque me quemé con el café imagínate el juicio de esa acá nada más me importa cuál es mi única no le compro en la puta vida más a Pirulo S.A. y por esta ley empírica del marketing si algo te sale bien vos se lo recomendás a dos o tres personas si algo te sale mal prendes el ventilador y mínimamente a una docena de personas le decís no compren esta bosta de Pirulo S.A. porque no quiero ahora a mí no me importa quién es el que mecanizó esto que es mecanizados S.A. D.L. al que yo voy a aputear es a Pirulo entonces eso funciona así si Pirulo está certificado lo que sea va a tratar de que sus proveedores mecanizados S.A. 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 de que lo que le está mandando cumpla con las especificaciones que él le puso o sea que asegure que el proceso está controlado según lo que el cliente necesita mecanizados S.A. 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 Aportar la certificación entonces yo pirulo ahora me pongo en pirulo y digo bueno está bien no te puedo obligar a que vos gastes 400 lucas porque no te da el cuero yo te incorporo a mi sistema entonces vos haces una declaración de autocumplimiento que decís que vos te vas a guiar conforme la 14.000 con la 14.000 se puede hacer con las otras no con la 14.000 sí comprometete a hacer bla 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 porque yo te lo pido porque si no no te compro porque yo soy el más fuerte porque funciona así y yo te voy a mandar mis auditores internos a auditarte a ver si estás haciendo las cosas como las gente porque yo vi lo que yo incorpore a mi producto al cliente no le importa de dónde yo lo saqué está bajo la sigla marca pirulo y yo soy el responsable cambio el ejemplo para que se va a lo mismo pero para que se entienda de otro enfoque vos vas a comprar yogur al súper ¿sí? marca x vos llegas a tu casa el yogur está cortado ¿por qué? porque la cadena de frío va a olvidar nadie le dio pelota porque el supermercado a la noche te corta la luz para ahorrar esa energía ¿a quién vas a putear? a la marca del yogur porque si esta porquería no compró más porque vino cortado ahora ¿la culpa es de la marca del yogur? no la culpa es del supermercado entonces el supermercado periódicamente van la gente suya a ver que la cadena de frío esté adecuada controla los camiones que distribuyen sus productos para que no le corten la cadena de frío porque él es el responsable después no puede salir a decir che no miren señores clientes yo mandé las cosas bien pero el supermercado corta y bueno arreglátela flaco el problema es tuyo o sea tu yogur es el que a mí no me sirvió yo no te puedo hacer el seguimiento de tu cadena de frío la tenés que hacer vos porque vos sos el responsable no sé si te respondí bueno y con esto ambiental es lo mismo o sea yo te incorporo a mi sistema ah pero pará no me contaminés no me tirés el efluente crudo porque te incorporé a mi sistema entonces yo en mi sistema puse que el proveedor mecanizado SRL cuida también los efluentes y tiene una planta de tratamiento que yo la audito para ver que cumpla porque yo necesito ese producto que lo hace solamente mecanizado SRL entonces como yo le incorporo a mi proceso ¿se entiende? porque uno esto lo vimos la semana pasada o sea ampliamos un poquito más vos sos responsable de la cuna a la tumba ¿se acuerdan de eso? o sea la cuna es desde los proveedores desde el principio hasta la tumba hasta ¿qué vas a hacer cuando esto ya no se use más? ¿qué vas a hacer con los residuos de esto? o sea en un país normal o sea acá bueno hace muchos años hasta en la UTN hicimos esa campaña que bueno se perdió con el tema de las micropilas o sea no las tirés a la basura o sea se van a un lugar entonces se ponían en contenedores adecuados para no reventar todo entonces bueno pero eso lo tendría que haber hecho la UTN no eso lo tendría que haber hecho Ever Ready lo tendría que haber hecho Nargiza lo tendría que haber hecho Rayoac lo tendría que haber hecho Mont como lo hacen en otros lados si no me traes la vieja no te doy la nueva no te doy la nueva más con las baterías de celulares y demás o sea traeme la vieja y yo te doy la nueva entonces se puede hacer a otras cosas entonces esa es a lo que me refiero con ampliar las fronteras a procesos de origen externo yo puedo incorporarlo esto eso no es fácil vos tenés un frigorífico bueno es de dónde vino la vaca de qué establecimiento qué comió la vaca dónde está la trazabilidad de las vacunas dónde está la receta del veterinario de cada cosa que le puso a qué carnicería fue cada una de las medias reces porque tienen incorporado un sellito que dice a dónde fue fábrica de autos cada auto es único es repetible cada auto tiene un código ustedes levantan el motor y ahí tiene una placa con un montón de números es ese auto con ese auto vos podés saber de dónde vino el foquito de dónde vino el plastiquito de dónde vino cada cosa porque cada cosa tiene su trazabilidad ¿sabés a qué concesionario fue cada uno de los autos? ¿quién lo compró? bueno esa es la trazabilidad o sea tenés que ver el ciclo de vida completo ¿sí? ¿qué cosas además se incorporan? responsabilidad social corporativa pero responsabilidad social en serio no jodas ah sí este corté el chullo en la plaza y ya está no esa nada la responsabilidad social o sea una cosa que le ayude a la sociedad pero en serio esto tiene mucha más implicancia lo vamos a ver este para otro tema pero bueno tiene que ver con eso tengo que tener desarrollo sostenible comportamiento ambiental demostrarlo ah no yo hice bueno ¿a dónde está? examen prueba prueba evidencia cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos empezá por cumplir la ley esto es norma esto es voluntario ahora lo primero que te pide cualquier norma y cuando la empecemos a barrer vamos a verlo que todas las normas dicen cumplir los requisitos legales después seguimos viendo lo otro pero cumplir los requisitos legales a ver tenés el frigorífico recién vos vas a auditarlo bueno vamos a auditarlo 14.000 esto va como hola que tal si tenés la habilitación de cenaza no hacemos faena clandestina me fui ¿para qué voy a seguir gritando? no pero no sabés que bueno que tenemos el sistema de tratamiento de frente que no importa si no cumplís con lo legal ¿se entiende eso? o sea lo primero que tenés que hacer es cumplir con la ley ¿de qué debemos esto? ¿pero cumplís con la ley? o sea lo que hablábamos antes del uso del suelo sí sí yo tengo sí tengo la empresa sí qué sé yo este mirá acá tenemos la política tenemos la planta tenemos la chimenea tenemos no sé qué tenemos ah fenómeno ¿sí? ¿cumplís con el uso del suelo? acá en el uso del suelo dice que no se puede poner una planta de este tipo eh no pero estamos de contrabando clandestino ¿para qué me sigo distante? ¿para qué me sigo perdiendo tiempo con esto si no cumplir lo legal? ¿se entiende eso? y eso también es parte de lo que les decía guarda con lo que están firmando ¿si cumplimos con lo legal? ¿cuánto es el máximo admisible del particulado que tenemos que tirar? 0-1 ¿cuánto estamos tirando? 0-3 ¿qué me importa todo lo otro? ¿se entiende eso? es importante integración con el resto de las normas ¿sabes lo que hablamos antes? que todos tienen la misma estructura todas tienen la misma forma toma de conciencia por el entorno en que opera la organización cheque a la vuelta la nada misma bueno está bien cheque a la vuelta ¡uh! en jardín de infantes ¡uh! bueno no es lo mismo no es lo mismo expectativas de las partes interesadas lo que habíamos el otro día el gobierno los clientes los accionistas cheque ¿qué me pide la sociedad? ¿qué me pide la sociedad? la sociedad me pide cosas las compro ¿no las compro? ¿cómo voy a gestionar el riesgo? esto vamos a dar una clase completa de gestión de riesgo así que lo dejamos para más adelante identificación de oportunidades y acá podemos ampliarlo ¿sí? y veamos oportunidades veamos amenazas veamos fortalezas veamos debilidades ¿qué es? ¿hagamos un FODA? ¿hagamos un FODA? o sea ¿cómo cumplimos este punto? y hagamos un FODA está está regalado hagamos un FODA ¿sí? ¿vieron FODA en algún lado? sí sí, profesor varias veces claro este un FODA una matriz BSG una fuerza reporter la que les guste pero ah mira podemos hacer algo con esto integración de la gestión ambiental en la estrategia de negocio vos tenés una estrategia de negocio vamos a llegar a estos mercados vamos a quedar con esta cosa ahora en ese mercado me piden esta cosa entonces tendré que adecuar mi proceso para llegar a ese mercado pero para adecuar mi proceso toda esta parte ambiental que acá podía hacerlo resulta que a donde voy no puedo ¿qué problema? ejemplo propio para que se den una idea de cómo funciona terminar la automotriz una de las cosas que hacíamos era se mandaban cajas de cambio y motores a Europa entonces se ponían en unos racks de de madera primero ahí se se ponían las cajas de cambio los motores y se mandaban esos racks en el barco la de Europa certifica 14.000 antes que nosotros acá chao los tipos pusieron en su sistema de gestión ambiental que no aceptaban más racks de madera para colaborar con el medio ambiente y que no aceptan en árboles y las marejones ¿qué problema? no podemos mandar más los racks de madera bueno mandemos racks de fierro entonces construimos los racks de fierro bla 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 y nos encontramos con un problema que los racks de fierro eran mucho más caros mucho más caros entonces vos lo mandas en el barco y ¿qué es lo primero? bueno los traigamos de vuelta a los racks de fierro los reutilicemos aparte los tipos tampoco los querían tener allá porque para ellos era un residuo y no tenían ganas de tratarlo entonces te los mandaban de vuelta bueno mandemos de vuelta los racks para acá ¿cuál es el problema? que los racks ocupan lugar y en el barco cuando vos consolidás carga lo que importa es el espacio no el peso el peso es una ventaja para el barco cuanto más peso le pones es mejor para el barco pero el volumen vos lo ocupás entonces teníamos que traer los racks vacíos y lo que hacíamos era importar aire ah qué problema o sea no solamente los teníamos que traer de vuelta sino que pagar el flete de ese enorme volumen de aire entonces hubo que buscarle la vuelta para comprar huevadas allá y tratar de hacer un negocio paralelo para vender esas huevadas acá para no traer los valores vacíos ¿sabes? o sea esto es integrar la gestión ambiental en la estrategia de negocio ¿se entendió eso? sí sí entonces después tenemos introducción de indicadores bueno antes en la norma o sea te pedía che de alguna manera veamos el avance veamos no ahora no tenés que tener indicadores y demostrar que el indicador lo seguís que el indicador lo monitoreás o sea tenés que tener los indicadores ambientales todo un tema che qué miedo cómo lo miedo hacer el indicador bueno eso hay que hacerlo comunicación externa proactiva ¿cómo van a ser los canales de comunicación con la Secretaría de Ambiente con los clientes cómo va a ser esa comunicación cómo vas a analizar el ciclo de vida eso te decíamos antes bueno tiene que estar claro de la cuna a la tumba todo 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 lo que vas a hacer que sea lo más simple posible o sea a ver tiene que ser una cosa simple no estamos escribiendo un libro no estamos haciendo novelas no estamos haciendo poesía ¿sí? entonces lo más simple posible demostrar la transparencia bueno no vamos a poner la planta de tratamiento porque lo vamos a coinear nada burocracia al cohete tampoco o sea papelitos por kilos de papel o sea no sé para qué sirve pero mirá la cantidad de papeles que tenemos ¿sí? o sea esos conceptos están en la confección de los documentos en la confección de tu sistema eso es el espíritu ¿sí? esto no está en la norma pero esto es el espíritu esto es lo que lo que vos tenés que ir viendo y esto está por ahí difuminado diseminado escondido pero este es el espíritu ¿sí? ¿para qué hacemos esto? la idea es que vos estás en un medio ambiente con un contexto que vos un entorno que vos lo determinaste entonces vos lo primero que tenés que hacer es primero mantener lo que está o sea ¿cuál es la línea de base de esto? y había tanto yujito de esto la calidad del aire era esta este la la predominancia de enfermedades en la población era esta o sea algo bueno mantengamos eso eventualmente mejoremoslo eventualmente pero por lo menos mantengamos lo que encontramos entonces lo buscamos está todo bien pero che pará mantengamos esto no contaminemos si no hace falta se puede mitigar se puede remediar se puede reutilizar eventualmente se puede remediar dejémoslo como estaba antes y si se puede mejor ese es el el concepto puedo tener algún beneficio económico y depende hay un montón de bonos verdes huellas de carbono o sea hay un montón de cosas que las empresas pueden usar o sea esos bonos ambientales o sea las empresas se pueden pasar de una a otra entonces una empresa más grande le favorece a una más chica hay créditos blandos en países más desarrollados si vos no demostrás cumplimiento ambiental no tenés acceso al crédito o sea un montón de cosas con lo cual yo puedo tener o diferimientos impositivos o puedo tener este beneficios financieros porque no pago multas que eso en otros países también no es menor acá falta la etapa de control más fuerte y la penalización más fuerte pero en otros países vos contaminás y te revienta entonces para los seguros son mucho más caros las pólizas son mucho más caras las penas son mucho más caras entonces es lo que me ahorro una de las cosas que vamos a ver después para el práctico es el cálculo de la complejidad ambiental para ver cuánto es el seguro o sea no el valor de la póliza pero sí el nivel de complejidad ambiental o sea después lo vamos a desarrollar para que lo incorporemos al paráctico beneficios potenciales o sea lo otro es tangible es guita pero hay cosas que tal vez son más este más difusas asegurar a los clientes el compromiso con los sistemas de gestión ambiental en lugares donde la gente está más informada el hecho de que yo cumpla con algunas cosas hace que mi producto sea más vendible ¿sí? qué sé yo o sea si uno estuviera informado le podés decir al cliente mirá no tienes talatos entonces está bueno al no tener talatos yo no estoy contaminando y también vos no estás tomando en un vasito que tengas talatos no mira el el cordón de soldadura está hecho de esta manera con lo cual yo gano en no tener ese problema de contaminación y a su vez no se contamina el cordón de soldadura con lo que vos le estás metiendo adentro ah pero tenés que tener un público informado lo que decíamos el otro día del circulito verde en las latas de atún bueno pues si la gente no lo conoce es el cuete pero bueno hay cosas que yo puedo usar ¿sí? qué sé yo en en Brasil en la en la en la vía en Cheta vos ibas y tenías la planta de Berredi y ¿quién es lo interesante? que vos pasabas por la ruta y estaba la salida del caño de los desfrentes fábrica de batería iba iba un piletón enorme de poner una cuadra y ahí había carpas pececitos de colores entonces la salida de caño de los desfrentes iba a ese piletón cristalino ¿sí? o sea transparente entonces vos decías uy qué bárbaro este mientras vos estababas en un semáforo vos veías que de la salida del caño de fluente salía e iba a la pileta esa con los pececitos adentro obviamente el chiste fácil de cambiaban los pececitos todos los días este pero ¿qué era lo interesante? que visualmente vos veías ah mira estos guasos la salida del tratamiento de fluente se da en el lujo de ponerlo a una pileta con pececitos y recién iba al río entonces vos decías bueno voy a comprar pilas y bueno compro estas que por lo menos parece como que están cuidando el medio ambiente o sea bueno me puede servir para esas cosas para asegurar los clientes el compromiso con el medio ambiente mantener buenas trabajaciones públicas ¿sí? lo que decíamos antes satisfacer criterio de inversión mejorar el acceso al hospital porque yo cumplo con todo seguro barato controlar los costos porque no tengo penalizaciones no tengo riesgos ambientales no tengo incidentes que después tenga que remadear ahorro material tener energía puedo compartir soluciones ambientales con otras empresas que compartamos las plantas de tratamiento en vez de hacer cinco plantas de tratamiento para cinco empresas ¿por qué no hacemos una que me lo vea todas y nos ahorramos un montón de plata? ¿sí? o sea son cosas potenciales que se pueden llegar a a ver o a utilizar cosas que sí puedo cuantificar menor consumo de productos químicos si cambiamos el proceso y usamos otra cosa ¿por qué hace falta usar esto? ¿no se puede cambiar el proceso y usar otra cosa? ¿se acuerdan la pastera ahí en el en el río que casi vamos a la guerra con Uruguay ¿se acuerdan ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso? era la fábrica de papel la papelera sí o sea ¿qué hacían los pibes? o sea acá agarraban y tiraban cloro líquido para blanquear la pulpa si vos tirás cloro líquido al agua ¿qué hacés? lavandina o sea entonces no pero no contamina bueno vos demóstrame un pez que vive en la lavandina y después le damos entonces ¿a dónde ponían las ¿a dónde se toma? en la salida del caño no lo tomaban acá cuando hacían las cosantillas se lo llevó todo a cualquier lado a la que sos ¿qué hacían en Finlandia los muchachos? ¿también le tiraban cloro líquido? no Finlandia no en Finlandia le tiraban agua oxigenada entonces vos tirás agua oxigenada al agua ¿y qué hacés? oxígeno más agua ah pero eso en Finlandia ¿por qué no hacías la cara lo mismo? y porque el litro ¿cómo? el costo digo seguro de un problema por supuesto era 10 centavos más de dólar por litro en millones de litros un montón de guita pero bueno acá los indios con la pluma cloro pero en Finlandia agua oxigenada bueno entonces esas son las cosas que tenés que ir viendo ¿por qué? porque acá no estaba incorporada la variable ambiental en la ecuación global financiera acá no importaba como allá sí estaba incorporada entonces convenía esos 10 centavos más de dólar por litro entonces bueno esas son las cosas cambiemos el proceso veamos el proceso diseñemos el proceso para usar algo menos contaminante ¿hace falta usar eso? ¿no se puede usar otra cosa? ahorro en energía eléctrica en agua en gas eso lo vimos la semana pasada con pinzas o sea depende donde estemos en algunos lados es positivo usar energía eléctrica en otros lados no acá como no hay inversión entonces ah no no usemos electricidad efectivismo no para en otro lado es para eso es un síntoma de desarrollo quiere decir que la industria está usando más energía eso es bueno no es malo pero bueno es el contexto mejor en rendimiento de equipo ¿sí? pero no solamente en rendimiento de acercarnos más al rendimiento teórico sino que no haya fugas que no haya fluentes que no haya emisiones que se mantengan las cosas o tenemos los prensas topa ¿y cuándo los cambias? te guías hace 20 años pierde más de lo que de lo que sale bueno entonces no no funciona disminución de embalajes hace falta caja cajita cajota no podés mandar todo en una en una bolsa y chau no no porque tienes pero que estás vendiendo un perfume que me importa el embalaje la cajita porque lo que vale vale más el frasco de perfume que el perfume eso es cierto muchos perfumes vale más el frasco que lo que tira dentro pero entonces hace falta embalaje primario secundario terciario cuaternario mandamelo podemos porque si no el embalaje te lo llevas lo que les contaba del rack se puede reciclar algo si es posible muchas veces los productos secundarios salen igual o más que los productos primarios bueno reciclarlo me voy a tirarlo la disposición de los residuos ¿a dónde va a ir? ¿se puede sacar algo? ¿se puede reutilizar? ¿se puede reciclar? ¿se puede reusar algo? ¿para que ver? si tenemos residuos peligrosos todo un tema ¿hace falta? ¿hace falta? ¿es necesario? ¿no se puede cambiar el proceso? ¿no se puede reutilizar algo? ¿no se puede modificar algún parámetro del proceso y no tener tanto residuo peligroso? cosas cosas que no puedo cuantificar mejor imagen de la empresa eso que les decía de ver con la pileta con los pescaditos diferenciación de la competencia yo tengo la pileta con los pescaditos o no concienciación del personal y contratista estas son las retas del juego acá se trabaja así acá se hace así vos serás muy contratista pero entrás y jugás con mis reglas conocimiento de la legislación ambiental dominio de la legislación ambiental ¿qué me sirve? de toda la legislación ambiental que está dando vuelta ¿cuál es el punto que a mí me compete? no es la legislación no, es ese punto bueno, eso es lo que tengo que demostrar trabajos normalizados operaciones más seguras desde el punto de vista ambiental y de lo que fuere mejorar la comunicación interna mejorar el tratamiento de los residuos y mejor relación con las autoridades con el cumplimiento de los dos ¿sí? o sea esas son cosas que yo puedo tener como beneficio en la implementación estas cosas están dispersas difuminadas entre líneas en la ley en la ley en la norma esas son las cosas que marcan el espíritu este es el espíritu estas son las cosas que vamos a ir viendo ¿sí? ¿quieren hacer un un recreo unos diez minutos calentamos el agua ¿y seguimos? bueno me parece bien bueno cortamos entonces más o menos diez minutos calentamos el agua y seguimos así no se hace tan largo perfecto gracias 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 Gracias.